este instrumento se conoce como el bongo o bongoes se aprieta, se sujeta con las piernas y tiene una marcha o un patrón básico que se conoce como el martillo entonces estamos en un compás de cuatro cuartos lo que hace son estas figuraciones se complementa con la marcha de la tumbadora vamos a escuchar un breve fragmento de un patrón de martillo hay muchas formas de tocar entonces la mano derecha usualmente va haciendo un, dos, tres, un, hay bongoceros que tocan con un solo dedo o con dos, algunos con tres eso es a gusto, a criterio de cada bongocero entonces la mano derecha en el martillo va haciendo como si fuese cuatro negras tan, 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 tum, en el cuarto tiempo hacemos un abierto entonces sería así, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, y la mano izquierda que va jugando con el dedo pulgar y las yemas o las puntas de los dedos entonces va haciendo figuras tiempos débiles o lo que llaman contrapulso o contratiempo entonces sería algo así como si fuera taca, 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 taca entonces sería como si fuera taca, 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 taca y todo va a quedar así un, dos, tres, y esto es un compás hay otros bongoceros que utilizan otras técnicas pero bueno, repito, en música y en percusión cada percusionista tiene su estilo, su criterio de tocar pero hay que buscar como una sonoridad agradable entonces una marcha para el bongocero podría ser así un, dos, tres, y acentúa el primero y el tercero el segundo y el cuarto son débiles acá o se pueden hacer los tres tiempos también fuerte un, dos, tres, y lo importante es que se oiga la marcha taca, 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 tucu taca, 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 tiqui ¿no? taca, 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 taca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!